¿Estás buscando millones o odieses ciudaderas de moda? Estas son nuestras maravillosas ofertas para ti. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Marine Seahid. Ahora por un maravilloso precio. Número 2, otro gran producto de Marine Seahid. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, Demillo o Unas. Consigue la mejor oferta para ti, con solo pulsar la señal de la esquina izquierda. Número 4, un gran producto que deberías tener. Número 5, También Pornillo o Unas. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, Ahora por un estupendo precio. Número 8, Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, Disponible ahora en Amazon. Número 9, 3, A Gracias por ver el video.